Hey, hoy es Eke en Ecuador y sobre todo querida red de team, bienvenidos oficialmente a lo que es el Ecuadorian Leadership Academy, también conocido por sus siglas como ELA, que está naciendo el ciclo de educación nacional, en este caso para la increíble área de UTIB. Me presento, soy Gabriela y soy su MCBPTN. Entonces, ¿por qué es súper importante que nosotros atendamos a estos espacios del ciclo de educación nacional? Por tres puntos. Primero es el recordar, recordar ciertos conceptos, procesos que pues en algún punto ya se nos brindaron como educación, pero aquí podamos recordar eso que por ahí quedó olvidado. El segundo es reforzar, reforzar esos conocimientos que tal vez no entendimos muy bien cuando se nos brindó o que tal vez se nos brindó hace mucho tiempo. Entonces, volver a reforzar eso y sobre todo aprender. En este caso, si es que son nuevos del área de UTIB van a aprender un montón y si es que ya hemos sido del área de UTIB vamos a aprender porque bueno, las cosas siempre están evolucionando, el conocimiento siempre va avanzando, cambiando, innovando. Entonces, es poder aprender de estas nuevas actualizaciones que hay. Para poder hacer que el Ecuadorian Leadership Academy para ti sea mucho más llevadero, mucho más eficiente, pues tengo aquí algunas recomendaciones. En primer lugar, es agendar horarios específicos para ver los videos. No van a ser muchos videos, los videos tampoco no son tan largos, pero pues a veces nosotros contamos con universidad, tenemos trabajo o incluso las mismas cosas de IEC que nos quitan un poquito de tiempo. Entonces, es importante destinar tiempo específico hasta para que cuando veamos los videos estemos muy focalizados con la información que estamos recibiendo. El segundo es tener espacios en conjunto con sus IBI's, managers en general, con su membresía para que puedan ver los videos en conjunto. Esto nos va a estar asegurando de que la implementación y la entrega de este ciclo de educación nacional se esté dando como tal porque es uno de nuestros entregables. Y pues segundo también porque después de esto podemos socializar la información que nos estamos recibiendo, saber cuál fue la información que le impactó más a uno o más a otro y de esta forma poder incrementar estos conocimientos. El tercero es ver el contenido y absorber el mayor conocimiento posible. Más allá de solo los PDFs, si tenemos los videos, pues aprovechémoslos de ver porque a veces hay mucho contenido, ciertas cositas que se mencionan y se refuerzan dentro de los videos, pero que no están en las partes escritas como los PDFs y sobre todo hay de absorber lo que más podamos. Yo sé que a veces es mucha información, pero pues si le vamos como muy atentos y estamos muy presentes al momento de ver los videos, pues vamos a irlo adquiriendo. Anotar todo lo que necesitamos y creamos importante, lo cual va a hacer que reforcemos el de absorber el mayor conocimiento. Porque si anotamos las cositas que vamos aprendiendo, pues podemos irlo viendo incluso al día siguiente, podemos regresar a ver lo que hemos tomado de apuntes en las veces que sea necesario para sentir que ya estamos entendiendo. Revisar todo el material que se brinde a lo largo de Lela, es decir, más allá de los videos y del PDF que en general nosotros tengamos, pues también se va a estar brindando por ahí uno que otro link de alguna herramienta, algún texto que nos ayudará a entender como las cositas que estamos aquí, es decir, para reforzar ese conocimiento. Y por último, y es el más más importante, y es que disfruten mientras aprendan, porque yo sé que a veces aprender muchas personas lo ven como algo cansado, pueden ser algunos videos, puede ser como dije mucha información, pero si disfrutamos de lo que estamos aprendiendo porque vamos a entender mucho más del área en la que estamos, vamos a entender mucho más ciertas cosas, pues de esta forma es todo mucho más cool que lo podamos hacer. Y ya por ir finalizando esta bienvenida, es dejarles esta frase de por qué aprender es tan importante, y es que bueno, aprender es como reinar contracorriente, y cuando se deja ser retrocedido. Entonces justamente con lo que decía, la información siempre se renueva, los conocimientos siempre se actualizan, y pues si vamos aprendiendo siempre vamos a estar avanzando, pero si nos detenemos ahí simplemente no solo es que nos quedamos, sino que vamos retrocediendo y nos vamos desactualizando de las nuevas cosas. Y pues nada, eso es chicos, muchísimas gracias por ver este primer video, espero que disfruten todo el contenido que se está preparando para ustedes, que ha sido con mucha dedicación y mucho amor, por la parte de TM igual, que puedan aprender, y sobre todo con este aprendizaje sigamos haciendo de TM el área más top. Eso es chicos, muchísimas gracias, nos vemos en los siguientes videos.